Los equipos de este centro educativo brillaron durante las competencias del Robotic Fest de la Universidad de Costa Rica, logrando el primero, segundo y tercer lugar en colegial. En esta competencia participaron cinco grupos de 18 estudiantes del colegio, quienes recibieron una capacitación por parte de docentes de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica sobre el uso de los robots nano en julio anterior. Fue muy bonito la experiencia. ¿Qué le dejó todo eso? Bueno, el compañerismo principalmente, también a la hora de programar todo, ahí teníamos que unir todas las ideas, ¿verdad? Como yo le decía a mi compañero, haga esto, me decía no, haga lo otro, y al final teníamos que concluir en algo, y así hasta poder lograr el objetivo. Bueno, fue muy interesante, realmente estuvo difícil el reto, pero en sí el programar el robot no es tan difícil, pero el reto que nos pusieron en ese momento sí estuvo complicado, pero al final se logró hacer y hay unas fallillas, pero por dicha sacamos la tarea, digamos. Fue muy bonito, la verdad el reto estuvo difícil, fueron dos horas de bastante estrés, pero al final sí logramos cumplirlo y la verdad se siente muy bien. ¿Satisfecha? Bastante. ¿Lo volvería a hacer, participar en todo este proceso? Sí, el otro año, esperemos que se repita. En este proceso se contó con el apoyo de la institución, donde se le brindó la colaboración necesaria. Muy feliz por los estudiantes, realmente fue un esfuerzo que se hizo a partir de, casi que tenemos desde febrero, de estar coordinando, tratando de hacer que ellos tengan las capacitaciones del caso, se hicieron las capacitaciones, y realmente muy feliz de que hayan tenido el triunfo que tuvieron, tuvimos, premiaban tres lugares y los tres los ganamos, fue realmente excelente la participación de ellos, y de nuevo muy feliz por los muchachos. Bueno, me siento bastante contento por los estudiantes, nuestra misión pues siempre ha sido inculcar vocaciones científicas y tecnológicas en ellos, a través de este concurso de Robotifest, donde se reunieron alrededor de 21 proyectos de todo el país, a nivel de categoría colegial, y que los muchachos logran el primer lugar, segundo lugar y tercer lugar por equipos, nos indica que se están haciendo de alguna forma bien las cosas acá. Tras el triunfo obtenido, los estudiantes esperan prepararse y volver a la competencia el próximo año. Es volver a practicar, e ir a defender los tres lugares el siguiente año, que es el siguiente, sería la siguiente ronda, bueno, ronda no, sería la siguiente competencia en el Robotifest, la versión 6, y ir a defender los tres títulos. De esta manera los estudiantes triunfaron en el Robotifest que realizó la UCR.